Bien, entonces, Artur. Hagamos un espectáculo para estos soldados inquietos antes de que hagan un berrinche. Pero ten cuidado con esta anciana. Supongo que tenía razón. No eres un chico normal. Soy un chico normal. Como tu simple cocinero. Buen punto. Si realmente fueras tan curioso, ¿podrías haberte enterado de mí por los soldados? Muchos serán mis estudiantes, después de todo. Gracias.